Bienvenidos a Comunidad, la plataforma donde entrelazamos voces, historias y saberes para construir juntos una visión más rica y completa de nuestra identidad. El episodio de hoy es una joya para los amantes de la historia y la cultura. Nos embarcamos en un viaje al corazón de Arauca, una tierra llena de matices y una rica cultura llanera, forjada por el espíritu libertario, la laboriosidad de sus tierras y la vibrante melodía del joropo. Nuestro invitado es mucho más que un historiador, periodista y abogado, Jorge Nelnavea Hidalgo es un guardián de la memoria histórica de Arauca. Conocedor de hechos, letras, testimonios y relatos que han determinado la construcción de Arauca como departamento, ciudad y sociedad maravillosa. Nos invita a sumergirnos en el río de la historia, desde donde surgen las corrientes que han moldeado el carácter vibrante de esta bella araucanidad. La historia y cultura de Arauca, rica y variada como un intrincado tapiz, es un testimonio de su gente y su lugar en el mundo. Al escuchar a Jorge, nos adentramos en la esencia de esta región, en las voces y experiencias que han tejido este tapiz a lo largo del tiempo. Prepárate para un viaje a través del tiempo y el espacio, un viaje al corazón de Arauca. Acompáñanos en esta fascinante travesía de recuerdos, reflexiones y revelaciones. Comenzamos este nuevo episodio de Comunidad, una oportunidad única para sumergirse en las raíces de nuestra identidad. Bueno, bienvenidos todos a una nueva emisión de En Comunidad, este podcast pensado para reflexionar y repensar Arauca, su pasado, su presente y su futuro. Hoy contamos con la participación de alguien muy especial, alguien que hace parte de la historia de Arauca, no sólo porque la ha estudiado, sino porque la ha vivido y la ha construido, el profesor Jorge Navea. Profesor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, complacido de ser copartícipe de esta charla que buscamos sea ocasión para que reflexionemos sobre toda esta importante temática que se circunscribe a este territorio tan querido como es el llano, especialmente Arauca. Profesor, nosotros hablábamos antecitos de hacer el programa, una charla de acercamiento y reflexionábamos un poco acerca de la situación que estamos viviendo actualmente. Yo quisiera empezar por ahí, pareciese haber como cierto escepticismo, una tendencia como a pensar que estamos en el final de los tiempos, como en la situación más crítica de la historia. A ese respecto, ¿usted qué percibe? Estamos en un momento tan crítico, hemos vivido otros momentos igual o peores, ¿qué percepción tiene usted a ese respecto? Bueno, este es un momento que yo pienso que es coyuntural, pero tiene unos matices bastante preocupantes porque es la conjugación de varias situaciones anómalas, si podríamos llamarlas así. Entonces, Arauca, si nos remitimos a hacer una rememoración histórica, pues inclusive pecaríamos de acudir al manido argumento de que hemos sido estigmatizados históricamente, que hemos estado alejados del país andino, de las costas y que esa insulidad ya ha influido en el desarrollo de esta región y en el carácter de la gente. Pero cuando estamos sumidos en un tiempo vertiginoso como el actual, que lo hemos llamado algunos críticos caóticos, donde se conjugan todas las vertientes que atentan contra un verdadero humanismo, pues estas regiones que todavía no han entrado de verdad, pensamos nosotros al posmodernismo, pues están sumidas a una serie de situaciones que se derivan de muchas razones, muchos factores. Entonces, esta es una región que espera ser conducida por líderes que tengan poder de convocatoria, que tengan suficiente conocimiento de la problemática, que tengan una visión de futuro. Y a esos mandatarios o esos líderes que necesita tanto la región, pues deben sumarse las políticas públicas, los mandatarios, los que manejan la opinión pública, la comunidad total. Y vemos que este tiempo que presenta dificultades en todo el orbe, el planeta, está congestionado de problemáticas. Y Arauca, pues, no, tristemente menos podría escapar de esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no tenemos industrias, nosotros no tenemos sino incipiente empoderamiento de muchas cosas que se hacen en Arauca. Nosotros somos, pienso yo, todavía una sociedad sino rural, semirural. Nosotros, cuando digo nosotros, es los pobladores y el territorio que comprenden lo que nosotros llamamos el departamento de Arauca, que está asignado geográficamente por dos regiones muy bien diferenciadas, que son el pie de monte y la sabana. Entonces, una población que depende de la producción pecuaria, que es eminentemente rural, que tiene algunos grados de atraso en el conocimiento, en la tecnología y en la educación. Estamos, pues, un poco atrás del resto del país y del continente y del mundo, pues, ni se diga, pues, enfrenta muchas dificultades porque los profesionales que logran salir, que logran participar en el proceso educativo superior, no tienen unos horizontes muy definidos, no tienen las oportunidades que merecen. Entonces, la preparación de por sí no es la mejor, no es óptima y el profesional sale atraído por el canto de sirenas del poder público, donde no encuentran las oportunidades suficientes porque no hay la forma de captar ese conocimiento, ese contingente que anualmente le brindan las instituciones de educación superior. La economía nuestra, toda dependiente de las regalías petroleras, nosotros en el aspecto de la economía rural, que es, según los estudiosos, un potencial muy importante, pues, todavía nos faltan muchas vías de penetración para lograr acceder a los sitios donde estos estoicos, labriegos, ganaderos, como los querramos llamar, hacen proezas. Hay que decirlo de esa manera porque uno visita regiones, por ejemplo, como el Botalón y uno le busca explicación cómo hace esta gente para sobrevivir ante circunstancias tan adversas y lograr superar todas las dificultades y prodigarle a la economía local, pues, ciertos ingresos derivados de la explotación del plátano, en este caso. Entonces, el cacao de Arauquita, la ganadería de la sabana, todos esos elementos que constituyen nuestra economía propia tienen muchísimas dificultades. Entonces, no hay forma de transformación, no hay oportunidades para acceder a los centros de consumo, no hay perfeccionamiento del técnico de los que trabajan en estos procesos, los insumos son costosos. Me lo dicho, la problemática de Arauca no es que sea especial, particular, pero sí es el reflejo del país, es el reflejo de estas sociedades que se han amparado en el neoliberalismo y no han superado esa dificultad, esa dependencia y ese sometimiento pues a las leyes del mercado. Entonces, no tienen autonomía, no tienen poder de decisión, no tienen de verdad lo que tanto énfasis le dio la constitución del 91 a la participación ciudadana. Tenemos muchas debilidades institucionales, los conflictos sociopolíticos que imperan acá, el grado de desempleo, las migraciones. Aquí podríamos decir que existe, para mí, voy a utilizar un término que es demasiado ofensivo, pero Arauca pareciera que es la caja de Pandora, tiene todos los problemas, invasión del espacio público, inseguridad, una ciudad que está sucia. Tenemos muchas debilidades y lo más grave es lo que tal vez esta mañana tomándonos un café comentábamos, como cierto grado de aceptación estoica de la comunidad frente a los problemas. No tenemos capacidad de unión, no somos capaces de integrarnos en un pensamiento y en una acción que propenda soluciones, que colaboren con los mandatarios, que colaboren con las instituciones, con las organizaciones para sacar adelante los proyectos y trascender de verdad. No podemos seguir amparándonos que somos la promesa de Colombia, la tierra de promisión, sino que tenemos que trascender al país, al continente, tenemos que atravesar esa frontera para integrarnos con los países andinos y buscar de verdad grados de desarrollo que nos señalen en un sitio importante. No podemos seguir o en el caso extremo también de seguir soñando en nuestra gesta independentista, en nuestra alcurnia, en nuestra estirpe de centauros llaneros y estancarnos en ese proceso y pensar que nosotros somos mejores o inferiores a los demás. Necesitamos un espíritu solidario, pero ¿quién lo lidera? ¿Quién propugna para que nosotros entendamos de qué esta Arauca debe estar solidaria y unida y que tenemos que acometer de verdad ideas de importancia? Nosotros nos tranquilizamos con cosas muy pequeñas. Yo digo que nosotros somos muy minimalistas, hacemos cualquier cosita pequeña, si es que la hacemos y la engrandecemos y enaltecemos creyendo que es una conquista majestuosa cuando en realidad no lo es. Entonces debemos enterarnos de qué somos posibles, por qué esto está ocurriendo en Arauca, por qué ocurre en nuestro país, por qué ocurre en Latinoamérica, por qué todos estos fenómenos que parecieran que son tan propios pertenecen de verdad a una problemática del orbe planetaria, pero en Arauca la sentimos con más gravedad. Arauca es una ciudad que todavía no ha sido capaz de superar una etapa de transición entre lo que era la ruralidad y lo que llamaron después modernidad y ahora posmodernidad. Entonces tenemos que levantar el entusiasmo, generar confianza, esto lo han dicho todos los tratadistas, hay que generar confianza para que tengamos respuestas de la colectividad, hay que proponer y dar ejemplos, hay que tener altura, hay que tener visión, estatura, altura para proponer cosas que de verdad sean interesantes y no puras nimiedades. Y lo hablábamos también y digamos que parte de todo eso confluye, como bien lo dice, como una caja de Pandora, como si fuera básicamente un territorio donde se juntan muchas cosas y se cruzan en algo que es como lo más preocupante, también lo más triste y es como esa desesperanza, esa desilusión, esa perspectiva que muchos tienen de que su vida no puede ir a mejor, esa sensación de que dentro de cinco años no se va a estar mejor de lo que se está ahora, esa, repito, esa desesperanza que finalmente termina en la inacción. Entonces lo que nosotros tenemos, además de todas esas problemáticas, además de todos esos fenómenos, muchos, digamos propios endógenos, otros tantos externos también, producto de muchas circunstancias también externas, es una acción pasiva. Y eso, pues por supuesto también nos lleva a reflexionar. Yo pregunto, profe, porque también hay otra perspectiva de otras personas que dicen, venga, pero no todo puede ser malo. Arauca en 40, 50 años ha hecho un avance muy… o ha hecho un avance interesante o importante, otros dicen muy importante, lo que se ha recorrido en la historia de Arauca, y empecemos por la historia más reciente, la historia de las regalías, o si se quiere un poquito más atrás, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿ha sido importante? ¿Cómo ha sido ese proceso de Arauca como territorio en los últimos 60 años, por ejemplo? Mire, lo que es el Departamento de Arauca, lo que hoy concebimos como el Departamento de Arauca, que ha transitado todos los estadios de la evolución político-administrativo, nosotros fuimos prefectura, formamos parte de la comisaría de la prefectura de Casanare, de la comisaría de Casanare, del Departamento de Boyacá, luego fuimos designados territorios nacionales, todo lo que después llamaron los nuevos departamentos, que a partir de la Constitución del 91 se transformaron en los nuevos departamentos, que los siguen mencionando, a veces peyorativamente, a veces para distinguirlos frente al país andino o al país caribeño. Entonces, si nosotros analizamos las situaciones que en ese momento vivía esta región de insularidad, porque así hay que decirlo, nosotros no teníamos muchas formas de comunicarnos ni espiritual ni físicamente con el resto del país. Había un amigo mío que era un cónsul y que era muy locuaz y charlando conmigo, yo era un chiquillo, él era una persona ya adulta y me decía, oiga, Jorge, usted, yo lo he visto por ahí comiéndose un helado y criticando los distanciamientos que existen entre la misma sociedad y el resto de lo que nosotros llamamos los llanos o el centro del país. Yo paso a creer en algo y entonces yo le decía, pero qué, don Jorge, me decía que nosotros vivimos muy lejos de Colombia. Y efectivamente esa frase que parece de cajón o muy original, estaba significando precisamente de que el país nacional, el país andino, el que trasciende la cordillera, miraba a los llanos como algo exótico, como algo exuberante, como una tierra de promisión, que solamente había sido mencionado en la novela de la vorágine de José Eustacio Rivera y así nos miraban. Y estábamos cantados en el himno de Colombia como los lanceros, los centauros, que nosotros estábamos reseñados en las grandes esculturas de Aérea de Betancur, en el pantano de Vargas, que aparecíamos en algunas canciones memorables. Nosotros creíamos que eso era suficiente y llegamos al punto de que de verdad concebíamos que en ese tiempo éramos pobres pero más felices. No teníamos como esa aspiración gigantesca y muy válida de llegar y superar esos estadios, esas limitaciones. Había como una conciencia de la necesidad, una conciencia de la falencia. Sí, yo creo que primero estaba basado en el determinismo. Es una escuela que después dijeron que había caducado, pero el determinismo geográfico para mí sigue siendo existente. A uno lo tatúa la sabana, la selva, la urbe de cemento. Todas esas cuestiones influyen en el espíritu y en el carácter de la gente. Entonces, los llaneros de esa época, que eran autosuficientes, no hallaban qué hacer con las ganaderías. Era tanta la producción que llegaban y mataban las reces, la carne la desperdiciaban para poder exportar las pieles. Que nosotros teníamos una producción de pluma de garza que la llevábamos a Europa y eso tenía más valor que el oro. Nosotros exportábamos la zarrapia para que produjeran los grandes perfumes en el interior del país. Y además de eso, teníamos las ganaderías que contribuyeron a que lo que nosotros llamábamos la Capitanía de Venezuela y la Nueva Granada se independizaran del Imperio Español. Las ganaderías, los soldados nuestros, ¿cierto? Todos esos hechos que nos conformaron una fisionomía especial, pues nos daban el carácter de que nosotros vivíamos en un país edénico. Teníamos todo a la mano, no teníamos que invertir en nada, no teníamos que gastar en educación, no producíamos dividendos, pero tampoco nos causaban impuestos. Pero vivíamos tan lejos, tan lejos de la realidad y del país nacional que en el mapa de 1908 se les olvidó incluir a Arauca en el mapa. Entonces, eso éramos lo que teníamos. Y la gente de acá, la que medianamente sabía leer y escribir, que lo hacían muy bien, hay que decir que la educación de esa época era supremamente importante, hasta el punto de que una persona que estudiaba hasta cuarto de primaria eran eminentes matemáticos, interpretaban cualquier aspecto de las ciencias sociales, desarrollaban actividades multiculturales, eran una fuente inagotable de sobrevivencia. Y se vivía en un grado de tranquilidad que, hay que decirlo, estuvo alterado en muchos momentos. Nosotros no podemos olvidar la historia y entender que, si bien es cierto, esto estaba poblado, como era entendible, y es entendible por tribus aborígenes, ¿cierto?, nómadas, porque este territorio era, nosotros decíamos que era anfibio, ¿no? El invierno era un mar, en el verano era un desierto, y estos indígenas en sus curiaras frágiles cruzaban los ríos, los caños, todos, para sentarse en las partes un poquito más prominentes y superar las dificultades, eran cazadores y recolectores. Vienen los receros venezolanos a partir del momento en que entra la ganadería venezuela, que entra por un acto que se llamaba buberito, ¿no?, que queda en el estado huarico, y en Colombia por las haciendas caribabares de los jesuitas que se asentaron en mediaciones de Tame, o en la actual Tame. Entonces, esas ganaderías originaron una mistura racial y una cultura muy especial, una cultura ecuestre que solamente, pues, yo creo que la podríamos encontrar vestido en los gauchos argentinos, en la pampa uruguaya, en el mismo oeste americano, que es la cultura ecuestre, ¿no? Y entonces, las similitudes de todas esas cuestiones. Esa confluencia y la llegada de unos extraños personajes, en el caso del poblamiento araucano, que venían de Europa y del Medio Oriente, llegaron familias, ¿cierto?, individuos a organizarse aquí en Arauca, a participar en la explotación de los recursos naturales. Esa es otra cuestión, ¿no? Desde esos tiempos, nosotros, en las selvas se explotaba el caucho, la balata, todo eso, y en el caso de Arauca, la pluma de garza, la zarrapia, los cueros, las pieles de venado, hasta las carameras, habría tanto venado que se exportaban grandes cantidades de carameras de venado. Y de Europa, entonces, sí gozábamos unos beneficios, la gente es pudiente, las que tenían con qué, se proveían de los mejores productos. Entonces, aquí los alimentos que traían eran mantequilla holandesa, aceitunas negras de Irán, yo no sé qué, todas las cosas que usted se imaginara, perfume, sedas, todo esto. Y como la población, vuelvo y digo, tenía con qué, esa es una frase muy llanera, no tiene con qué, quiere decir que es autosuficiente. Entonces, nosotros vivíamos aparentemente en un estado de, pero superamos, vuelvo y digo, esas dificultades, participamos en la independencia. Nosotros fuimos capital de la Nueva Granada, estamos a un mes de hacer esa celebración, esa conmemoración, ¿cierto? Formamos parte, o tuvimos que ver mucho en la guerra de los mil días. Nos tocó padecer, sufrir y hasta esperanzarnos con la revolución de los años 50, la revolución liberal que fue comandada por un araucano que era Guadalupe Salcedo, la entrega de las armas, ese primer sueño, ese armisticio, esa posibilidad de paz que se alimentó con la entrega de las armas a Duarte Blum y a Rojas Pinilla. Todos esos hechos sumados a la Humbertera, que ese detalle usted lo conoce muy bien, que fue una sublevación precisamente que hubo en Arauca, la La Verdera, que fue en 1910 igualmente, buscando que nosotros tuviéramos un mínimo de grado de independencia y de respeto, porque era que estábamos olvidados, no teníamos nada que hacer, nosotros no fueron, no le digo que hasta nos sacaron del mapa. Entonces la gente aquí se aprovechaba de algún detalle para revelarse en la plaza, no era ningún parque en la plaza, protestaban y La Verde en 1910 se subleva y dice, declaremos la independencia de Arauca, eso parece novelesco, una vaina muy pintoresca. Entonces algunos lo siguieron y toda la cuestión, le llegaron las noticias a Bogotá, entonces el presidente Carlos Encarnación Restrepo dijo, no, tenemos que callar a los araucanos y vamos a erigirlos en comisaría y nos desagregan de Casanare. Y en el año de 1916 otro loco, Humberto Gómez, se toma el pueblo y declara la República de Arauca. Esto era una república independiente, algunos que no conocen la historia a fondo, la mencionan diciendo que efectivamente fuimos una república. Fue una cosa transitoria de unos meses hasta que, dígame, llegaron las tropas que venían, cierto, por allá desde el Cocú y por Tamia, llegar acá a apaciguar esto. Todos esos episodios nos tocaron vivir. Las migraciones, la violencia de los años 50 fue supremamente drástica, castigó muy duro, cierto, la economía y la vida apacible que aparentemente se llevaba en el llano. Todo eso nos fue tatuando. Usted que conoce las ciencias sociales sabe que sociológicamente, antropológicamente el ser humano está impregnado de una serie de capas, es como una cebolla que tiene una serie de juxtaposiciones hasta que llegan a otorgarle carácter a esa nueva estirpe, que es la combinación de los indígenas con los blancos, que son los mestizos, que indígena con indígena, que indígena con español, que indígena con musíu, los musíus eran los extranjeros que venían de Europa y del Medio Oriento, la confluencia con otras migraciones de los Andes que venían de Boyacá, pues dieron origen a un araucano que fue relativamente sumándose a algunos visos de modernidad, cuando viene el primer avión Arauca, que un hidroplán que aterriza en el río, que causa estupor en los niños de entonces, que nos ocultamos, como en una novela de García Márquez, bajo las camas, porque creíamos que era el fin del mundo, cuando veíamos el primer carro en Arauca, cuando nosotros alumbrábamos las calles con faroles, que era muy romántica, hay que escribir la novela de Arauca de esa época, el Arauca del ayer, y nosotros fuimos relativamente progresando nuestras calles de tierra angósticas, porque yo proclamé que nosotros hacíamos las calles angósticas y las ventanas y las puertas bien grandes para poder echarle flores a las muchachas que estaban al otro lado, para saludar al amigo, para intercambiar las cosas, porque éramos supremamente generosos, y esa Arauca rural, esa Arauca bucólica, bonita, que nosotros queríamos tanto, con el advenimiento del petróleo, surge una experimentación supremamente compleja, drástica, nos toma de sorpresa, la clase dirigente, nosotros, que formamos parte de una cuestión que yo llamaba la generación del 70, que era el centro de juventudes araucanas, que lo constituimos los estudiantes en Bogotá, logramos todos posiciones importantes, si se puede llamar así, entre comillas, pero tuvimos poder de decisión en alguna medida, en alguna de las circunstancias importantes, entonces producíamos periódicos, revistas, hacíamos emisoras, este nombre es mío, voy a patentarlo, entonces todas esas cuestiones nos fueron moldeando, ya tuvimos oportunidad de mejorar en la educación, las condiciones de salud, hoy estamos criticando que tenemos deficiencias muy graves, pero que tendremos que superarlas rápidamente, necesitamos políticas públicas, necesitamos dirigentes habilidosos, conscientes del porvenir, que dejemos la demagogia y trascendamos de verdad en una democracia, en unos principios de equidad, de justicia, que no sea un discurso electorero, sino que se produzcan hechos, acontecimientos, para ver cómo salimos de este marasmo, es que Arauca la situación es grave, usted se monta en un taxi y el taxista se queja, usted va por un andén, experimenta el desierto, que tiene truncado el espacio público, la plaza de Arauca está mal, las economías, los hogares dispersos, los estudiantes andan perdidos, o en los vicios, o en actos que no son muy santos, las mujeres andan alocadas, la educación ha descendido a niveles que nosotros de verdad censuramos, porque Arauca tuvo momentos importantes, calificaban las pruebas de saber y los colegios nuestros eran... Pero ahí en ese punto, uno dice, y yo siento también cuando hablo y he hecho los programas, y he estado como cierta añoranza de esos tiempos pasados, usted lo decía muy bien, digamos hemos mejorado en salud, por lo menos acceso a salud, hemos mejorado en condiciones de acceso a servicios básicos, hemos mejorado en algún, digamos en algunas medidas, no todo lo que quisiéramos los araucanos, en la conexión vial y transporte con el interior del país, hemos mejorado con este tema de las nuevas tecnologías, también en cuanto a acceso a conocimientos, es decir, hemos avanzado, nos hemos adentrado en esa modernidad, en este caso entendida como unos bienes y servicios que se van generando a través del Estado, y hemos ido ahí, pero pareciera que el discurso pareciera que era que esa entrada a la modernidad nos priva de algo, nos priva como de esa cultura, de esa comunidad de antaño, de esa cercanía, de esa vida tan familiar, de esa vida tan apacible, de esa sensación como de conocimiento de todos con todos, de esa vida, y parece que entonces el Arauca de hoy con 100 mil habitantes, y con muchos problemas, estuviese demasiado lejano de esa Arauca de inicios del siglo XX, que dicen por ahí que tenía 5 mil, 6 mil personas, es tan así, podríamos decir que la modernidad atropelló a Arauca, o Arauca no ha entrado bien en esa modernidad, hemos entrado a lo que salga, a trompicones, o hemos, y usted lo decía, tomado decisiones tendientes a entrar bien en esa modernidad, que por muchos factores pudo no haber salido de la mejor manera, pero que lo hemos hecho bien, no sé usted qué percepción tiene ese respecto. Bueno, yo podría pensar que el aparecimiento de los yacimientos de Caño Limón fue una súbita sorpresa, nosotros no estábamos ni preparados a nivel de dirigencia, no estábamos preparados a nivel de colectividad, éramos, como le digo, compartíamos la olla, se llamaba en esa época, que yo preparaba algún alimento, y lo hacía circular por el vecindario, y recíprocamente yo tenía ese beneficio en cualquier otra oportunidad. Nosotros caminábamos tranquilamente por las calles, y lógicamente que esto en mis labios puede sonar a saudade, a romanticismo, a evocación del pretérito como algo que se perdió y que no tiene, no, yo paso a creer que todos esos sucesos que se dieron, vuelvo y le digo, en la generación del 70, ya nosotros teníamos un caudal de profesionales, hay una foto muy simbólica de esa época, y yo me puse en estos días a analizarla, y todos, todos llegamos a ocupar un sitio de más o menos preponderancia, pero no tuvimos el poder decisorio en los acontecimientos que eran importantes, nosotros fuimos como secuestrados por la leyenda, por el mito, por ese emblema de la alma llanera, por las novelas de Doña Bárbara, por el joropo incipiente de Vicente Torrealba, por las serenatas a la luz de la luna roja que cantaba Villamil, por los cantos de Miguel Ángel Martín, por Carmentea, por Guadalupe, todas esas cuestiones que parecían dignas de la pluma de Rulfo, se daban acá y eso era nuestro mundo, entonces cuando aparece el petróleo y hay las posibilidades de darle un viraje a esto, seguimos teniendo dependencia nacional, formábamos parte, teníamos el tutelaje de DAINCO, de COINCO, ¿cierto? que eran unos ministerios que administraban las intendencias y comisarías, entonces siempre estábamos en una condición de capitis diminucio, entonces nos mandaron, los primeros mandatarios nos los transfirieron desde las ciudades por allá, están aburridos con un funcionario del Ministerio de Gobierno y nos lo mandaban acá para que tuviera la dirección y administraran los recursos que eran también, hay que decirlo, no muy bien invertidos, pero lo hacían desde el centro de la capital, entonces los araucanos empezamos a darnos cuenta que teníamos algún grado de autonomía, entonces tuvimos la oportunidad de ir a las elecciones, elegimos nuestros primeros mandatarios, el infortunio se nos dio cuando empezamos a ver que surgen algunas organizaciones que vienen a perturbar lo que nosotros llamamos pues la cierta tranquilidad que teníamos acá, las migraciones que vinieron en busca de nuevos horizontes, muy bien recibidas, con los brazos abiertos y todo esto, causaron sin quererlo, hay que excusarlos, pero un impacto en la ecología nuestra, la deforestación del zarare fue una ina gigantesca, la gente quería tener sus propiedades, entonces las políticas del Estado no eran las mejores, usted le decía, mientras más tumbe más le damos terreno y no tenían vías para sacar los productos, no tenían forma de un niño enfermo para enfrentar las enfermedades tropicales, todas esas situaciones fueron minándonos y aparecen luego pues las fuerzas en disputa por el poder y eso que originó, pues que hubo líderes que sucumbieron frente a los fenómenos, que hubo participaciones non-santan en muchos de esos procesos y que nosotros empezáramos a entender que eso, ese bucolismo de la sabana, del ato, del dueño del ato que se paraba allá frente a la sabana, al horizonte, en el paradero y decía, lo mío es de aquí hasta donde se pierde la vista y de allá en adelante es de los hijos míos, entonces eso, ese latifundio fue perdiendo importancia, la inseguridad hizo que los dueños de atos se vinieran a los pueblos, ¿cierto?, que fuesen secuestrados, que, no, 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 eso nos tomó todo, todo como en una película de terror de sorpresa y entendimos luego que el mundo era distinto, que no era como lo tuvimos ni como lo teníamos en ese momento y menos íbamos a ser capaces de vislumbrar que íbamos a transitar estos episodios de hoy en día donde si bien es cierto, si tomábamos agua que traíamos del río en latas que transportaban unos asnos desde la orilla del río hasta la, porque el agua que se consumía en las tinajas la podían hacer, eran los que tenían plata con que comprarla, luego tuvimos energía eléctrica que nos vendía Venezuela, tuvimos agua potable, tuvimos unas vías de acceso, tuvimos unos hospitales donde había una aspirina y una penicilina, tuvimos ciertos adelantos, como usted los dice, pero no los adecuados, no eran los que nosotros podríamos haber tenido con el auge de esa riqueza petrolera con una dirigencia que nosotros creíamos que era capacitada, pero que se nos fue de las manos, Arauca se nos fue de las manos, nosotros no fuimos capaces de hacer, una vez decía, no, mire, es que si nosotros vamos y nos capacitamos en Europa, en Oxford y todo eso, en Harvard, pues venimos acá, ponemos dos presidentes, tres ministros y los mandatarios nuestros serían ejemplo en toda la Orinoquia, eso no pasó, nosotros nos desvirtuamos y empezó a surgir una descomposición, que esto es gravísimo, una descomposición en el seno de esa sociedad patriarcal, lo matriarcal, toda esa política hizo que nosotros nos divorciáramos entre nosotros mismos, las familias dejamos de hablarnos, nos abrimos por caminos distintos, perdimos ese poder de autoeficiencia que teníamos, transformamos la ciudad, la ciudad de Arauca, que yo la he cantado tantas veces, ya no me parece tan bella, porque ya no tiene, una persona que yo adore tanto, me decía, ya Arauca perdió su encanto, y yo no soy un desencantado, yo pienso que Arauca tiene una oportunidad, siempre y cuando el poder de la inteligencia, el poder del conocimiento, la academia, los planteles educativos, la organización, las organizaciones sociales, de verdad, los partidos políticos, las dirigencias cívicas, asuman el compromiso para otorgarle la principalidad que Arauca se merece, y para enseñarle al país que nosotros tuvimos un pasado glorioso, que tenemos un presente interesante, y tenemos un futuro de verdad, no promisorio, sino con muchos grados de realismo, Arauca no creemos que puede ser una utopía, es realizable, pero necesitamos el concurso, el aislacionismo que se vive en Arauca es grandioso, nosotros no tenemos intercomunicación, cuando tenemos todas las formas de tecnología, tenemos todas las oportunidades de estar en constante, nosotros en este momento sabemos lo que está pasando en Ucrania, sabemos que hay por allá un submarino, donde se están ahogando unos tipos, pero no sabemos lo que pasa en Caño Jesús, en Matapalito, que queda aquí. No tenemos esa comunicación. Ahora, profe, y ahorita vamos a volver sobre ese tema, pero también lo hablábamos esta mañana, y tiene que ver como con la historia, porque parte del no haber comprendido bien, de no haber asimilado bien, esta oportunidad, o estas oportunidades que se han dado, porque como usted también lo reseñaba, Arauca ha tenido bonanzas, no unas más grandes que otras, pero ha tenido la oportunidad a través de su riqueza natural, a lo largo de su historia, a generar algunos círculos, circuitos de riqueza, algunos momentos de riqueza, probablemente el petróleo sea la más grande de ella, pero siempre ha tenido esa posibilidad, de no haber asimilado bien esa oportunidad, y por supuesto estamos viviendo gran parte de las consecuencias, pero digamos que una de las razones de eso también, y eso es una hipótesis mía, tiene que ver con esa dificultad que tenemos nosotros mismos para definirnos como araucanos, para identificarnos como araucanos, y usted también lo mencionaba, hay una palabra que se repite, y la hemos repetido mucho en este programa, a lo largo de los programas, y es el tema de las migraciones, esos flujos, esas llegadas a un territorio, y Arauca pareciese ser una casualidad, es decir, Arauca como unidad político-administrativa, con los límites que tenemos, y los siete municipios parece ser una casualidad, la realidad de la historia nos muestra una primera aproximación hacia los lados de Tame, por allá en 1661, con los jesuitas y la zona de influencia de Caribe Avares, y pues esa primera parte, ya nos marca un poquito más adelante, en 1780, 1882, esa avenida un poco más masiva de los ganaderos venezolanos que se asientan sobre esta zona, y de cierta manera le van dando vida a lo que hoy conocemos como Arauca, y ya ha entrado el siglo XX, tenemos ese otro flujo migratorio que nos va dándolo, pues digamos ocupando un espacio importante que usted también indica un impacto ambiental, no de pronto no consciente, no buscado, pero al final de cuentas con unas consecuencias que estamos viviendo en muchos sentidos en la migración del Sarare, en la colonización del Sarare, y esas diferentes dinámicas, esas diferentes poblaciones coincidieron en lo que se llama Arauca, pero yo no sé si hay un sentido que trascienda, que nosotros podemos llamar araucanidad, usted cómo reflexiona sobre eso, nosotros como araucanos, no araucanos de la ciudad de Arauca, sino como araucanos de un departamento, de un territorio en el que tenemos esa particularidad histórica, en el que tenemos esa diversidad cultural y en el que se van dando esos fenómenos que se van, digamos, en intersticios, fenómenos económicos, sociales, culturales, de violencia, de racialización, de interacción, y ahí surge como eso y hay una araucanidad que muchos entienden como llaneridad, otros de pronto no lo consideran tan así, pero digamos que esa dificultad de definirnos como araucanos es en una parte, creo yo importante, una razón de esa incapacidad también de pensarnos como un proyecto de sociedad. Sí, yo paso a creer que tú decías que si me hacías la pregunta si Arauca era una casualidad, yo paso a creer que es una causalidad. Todos esos fenómenos migratorios que se dieron confluyeron a darle fisonomía a un fenotipo que yo lo he calificado con un neologismo, diciendo que es el neoaraucano, que es ese araucano contemporáneo que obedece al mandato de la sangre, de la fusión entre todas estas etnias que ya habíamos mencionado, a la sucesión de una serie de fenómenos que se han dado desde el punto mismo de la colonización ganadera en el llano, en la propia sabana, o la colonización agrícola en el pie de monte. Todos esos acontecimientos, esos sucesos históricos, y esa calificación épica del llanero como el prototipo de la Dalí de la libertad, el centauro de la independencia, el hombre que se traga los horizontes, el hombre que tiene todo a la mano, que tiene el poder de decisión, que llegó a ser en algún grado un feudal con dominio en extensas sabanas que iban de la mata de monte hasta la próxima mata de monte, que tenía el poder de decisión hasta el derecho de la pernada inclusive. Era una sociedad feudal que se afianzó en una sociedad originada, en lo que yo digo, en las migraciones que sucedieron de Venezuela, que vinieron del Oriente Medio, que vinieron de Europa, que ascensaron aquí, que luego se fusionaron con las migraciones venidas del país andino y que le dieron forma a un araucano que necesariamente tenía que transformarse, tenía que asimilar como una sociedad esponja, tenía que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas costumbras, a los nuevos hábitos, pero desafortunadamente una sociedad muy débil, ¿no? Como era prácticamente el bucolismo lo que nos guiaba y lo que nos conducía, pues no teníamos capacidad para asimilar, para depurar, para concebir una nueva sociedad y para entender que los cambios de los nuevos tiempos. Entonces, esa araucanidad que a mí se me ocurrió utilizar esa palabra no se usaba. Yo veo los textos anteriores a la postulación de ese nombre. La concebía yo no como una categorización de un individuo, de una sociedad, ¿no? Sino como una forma de pensar y de actuar, como una reflexión positiva que debía atender una etnia, la neoetnia llanera, que era ya la combinación de, como le digo, ¿no? De las migraciones procedentes de los Santanderes, de Boyacá, de Europa, de Venezuela y que se confundieron aquí creando proles, creando riqueza, asumiendo el poder de la economía y nosotros llegamos a entender de que teníamos una posibilidad pero la dejamos fluir, se nos fue entre las manos, no es que sea irremediable, hay puntos de encuentro pero la sociedad se dispersó y entonces ese neoaraucano es un nuevo prototipo, tiene nuevas costumbres, es un híbrido, es como decía García Canclini, una sociedad híbrida, una identidad híbrida que tiene otras preocupaciones, algunas desafortunadamente no están dirigidas a exaltar el conglomerado, la colectividad, sino el individualismo y eso es lo que preocupa en este momento que debía existir no una unanimidad pero sí un principio rector en las conductas públicas, en los haceres de la sociedad, en el espíritu societario y en la definición de nuestro destino, que es lo que queremos que sea Arauca, unos hablan que el potencial turístico, nosotros hablamos con elocuencia del río Arauca, de la sabana, de los garceros, del avistamiento de aves, de una serie de cosas, de las potencialidades pero nosotros debemos entender que hay una riqueza humana que ha sido despreciada, la más afectada, la más triste ha sido la sociedad indígena, las comunidades indígenas han perdido importancia, han perdido población, han sido secuestradas de sus territorios, hoy andan en el vicio, andan dispersas, andan entregados al nomadismo, la sociedad rural de los llaneros, los grandes atos se acabaron, nosotros ¿qué vamos a pensar? en que va a ser una economía agrícola que vamos a seguir siendo la tierra de promisión, ¿a qué destino le vamos a dar a todo este territorio? Que vuelvo y digo, señalado en las estadísticas, aparece pintado con unos colores pues muy significativos diciendo esto es digno de explotación forestal, esto es digno de arborización, esto es digno de las fuentes de agua, pensemos en la frontera, yo no sé por qué, nosotros tenemos el beneficio de una posición geoestratégica y la frontera para nosotros nos parece tan común que no le damos la importancia de vida, la significación de Arauca se le debe en gran medida a Venezuela, las familias nuestras todas son procedentes de allá, la economía la hacíamos tranquilamente por ahí, las canciones nos hablan de los ríos, somos del mismo cajón de Arauca pureño, nosotros el hablado que tenemos, todas esas cuestiones forman parte de una idiosincrasia común, entonces, ¿por qué no integrarnos? el problema nuestro es de integración, es de comunidad de pensamiento, es de expresión de nuestras reflexiones, de compartir ideas y sobre todo de ser más solidarios, a mí me parece que el individualismo ha sido bastante grave para que nos afecte de la manera que tenemos, andamos dispersos, entonces una sociedad dispersa es muy fácil de dirigir, de conducir, así sea mal o buenamente, entonces, si nosotros aprovechamos que tenemos unas universidades, unos planteles educativos, tenemos la ectonología, los medios de comunicación, tenemos una forma todavía de reaccionar frente a las situaciones, de proponer, los gobiernos debieran consultar a los sabios de la tribu, los viejos en cualquier sociedad del mundo, ¿cierto? citan a los expresidentes, a los exministros, al chamán de la tribu, al conductor de la manada para que le muestren las experiencias, para que propongan caminos, para que la gente que está emergiendo a la vida pública entiendan cuál es el pensamiento milenario, lo ancestral para compararlo, compaginarlo con la modernidad y salir adelante. El compromiso nuestro es sumarlo a la modernidad pero guardando en el fondo de nuestro corazón y nuestra alma esa araucanidad que nosotros defendemos, que no es ninguna calificación, no es ninguna marca, sino una forma de pensar, de actuar. Arauca tiene que cabernos en la cabeza, en la mente, y en el corazón, de esa manera podríamos salir adelante. Profe, y ahí digamos también estamos, confluimos en eso, la idea de este y muchos otros espacios es por supuesto generar esa discusión, ese diálogo, esa reflexión acerca de lo que ya sabemos en lo que estemos fallados, en lo que nos falta, pero acerca de lo que podemos ser y parte digamos del nombre, cuando nosotros conseguimos el nombre de este podcast era bueno, cómo hace uno para poder hacer todo eso que se requiere, cómo hace uno para lograr ponerse de acuerdo con el otro, superar de cierta manera ese individualismo del que usted habla, trascender de esa ceguera personal y empezar a plantearse que esto sólo puede tener soluciones colectivas y un ejercicio es por supuesto actuar en comunidad, es decir, encontrar esas cosas comunes, esas cosas en común que tenemos todos los araucanos, por eso la pregunta alrededor de la araucanidad de qué es el araucano y esas cosas en común que nos unen y esas unidades, esas cosas en común que nos llevan a actuar en consecuencia, es decir, que nos llevan a actuar sobre un mismo objetivo. Yo les comentaba también a usted el objetivo creo debe ser el bienestar, el mejor vivir, el mejor estar en este territorio para todos los araucanos, no solamente para uno sino para todos los araucanos de los siete municipios de los casi 24 mil kilómetros que tenemos de extensión, ese debe ser el objetivo y hay que encontrar un punto de cohesión para que los 300 mil personas que somos según el DANE podamos entender cuál es ese objetivo común. Es la cultura llanera, ese punto, es la, lo hablábamos en otro programa, digamos, esa conciencia campesina de economía campesina, de producción campesina, también otro punto de encuentro es la historia de reconocernos entre quienes de cierta manera hemos sido desarraigados de otros territorios, otro punto es también esa historia de olvido y abandono, algo que nos puede servir para generar una conciencia colectiva, qué podríamos encontrar como uno de los tantos que pueden haber como uno de esos puntos de generación de identidad, ¿cierto? que puede ser, pues repito, la llaneridad, la cultura campesina, la exuberancia natural, el sentimiento histórico de que hay una deuda con ese territorio, la conciencia histórica de que hemos sido digamos un pueblo libertario que ha estado siempre al lado de la libertad, que ha estado siempre en los diferentes momentos históricos del país, ha tomado partido por la libertad y ha sido fundamental, son esos elementos los que nos van a permitir encontrar esos aspectos comunes, son esos elementos en común o qué otro se le puede a uno ocurrir que digamos Arauca somos entre muchas otras cosas esto y a partir de eso podemos ir todos en un mismo camino. Bueno, todas las sociedades son multifacéticas y el grado de complejidad que tienen de adelanto, de atraso, de estancamiento pues obedece a circunstancias diversas. Arauca no puede escapar a esa situación sino que nosotros diariamente vemos que la agravamos porque no tenemos capacidad de raciocinio. Si nosotros logramos en una fórmula mágica conjurar la problemática y decir que esto podría tener unos visos de recuperación yo pensaría yo pensaría que de salvación era unir el raciocinio con la magia con la inteligencia con el sentimentalismo entonces aprovechar ese telurismo un sabio chino hablaba mucho de la topofilia de la influencia de la tierra en el ser humano la compenetración ese apego que se tiene a las raíces y yo creo que eso debemos explotarlo positivamente y no solamente es Reisal el que tiene el ombligo en el patio de su casa es el que trajo también su descendencia el que ha regado los campos las veredas con sangre con saliva con orines el que ha sudado el que ha transformado esta sociedad el que ha contribuido heroicamente es que hay que decirlo de verdad que sí han hecho unos grandes esfuerzos individuales o con tentativas muy tímidas colectivamente pero ¿por qué? porque nos ha faltado una visión un pensamiento en grande Araujo hay que pensarlo en grande y yo creo que es el momento histórico todos los pensadores de todas las épocas piensan que en el momento en que ellos existen es el momento histórico nosotros creemos que sí puede ser hay que aglutinar una serie de inteligencias nativas o sentimentalmente adaptivas aquí a la región hay que pensar en unas propuestas serias hay que proponerle a los políticos unos planes de desarrollo unos programas de gobierno que no sean copias calcomanías de otros proyectos similares hay que decirle que aterricemos en lo que es el PBOT el ambiente las fuentes hídricas el nevado del cocuy nosotros tenemos tantas cuestiones en qué pensar pero lo más importante para mí es nuclear la sociedad hay que construir reconstruir el tejido social ¿cómo lo hacemos? brindándole bienestar a la gente dándole seguridad dándole confianza dándole cosas que sean atractivas para ellos nosotros no podemos seguir hablando de la cultura llanera cuando vemos que todas nuestras costumbres tradicionales han ido evolucionando involucionando digo yo para degradarse y para convertirse en lo que Vargas Llosa llama la sociedad el espectáculo bulla ruido exhibicionismo y todo esto pero hemos perdido las esencias entonces nosotros tenemos que volver a las raíces para hacer una conjunción de saberes y proponer un nuevo pensamiento una forma de pensar que nos permita apuntalar y decir cuál es la caracterización qué podemos hacer nosotros en Saravena qué podemos hacer en Fortula en Arauquita en Tame pero todos decimos que somos el sitio ideal para el avistamiento de aves que somos el sitio especial para que surja la ecología agroindustrial que cada uno dice que debe ser el sitio administrativo que debemos ser el fanal educativo nosotros tenemos que pensar en el eslabón principal que tiene cualquier sociedad y es de transformar la educación araucana nosotros tenemos que llegarle a la niñez a la juventud con nuevas ideas con conceptos atractivos con señalamientos de derroteros que les permitan a ellos que van a ser unos ciudadanos que van a tener de verdad oportunidades y que van a prosperar en un ambiente de paz de tranquilidad que no sientan temor cierto ante las circunstancias y eso se logra con ejemplo con sabiduría con espíritu colectivo yo creo que los mandatarios debieran estar más en contacto con la comunidad con los estamentos educativos con los viejitos de la tribu para que les cuenten entonces de esa manera podríamos tener unos productos que generen la renovación del pensamiento que haya una forma de credo porque creo yo en Arauca porque tenemos muchas cosas positivas pero la insolidaridad nos mata el egoísmo cierto entonces el otro día yo decía que desafortunadamente en la flora llanera sobre todo en la Araucana pues había una planta muy rara ¿no? que se llama ánimos individuals envidios y que eso era lo que no nos dejaba progresar somos muy individualistas somos en algún grado antropófagos y mientras nosotros no derrotemos eso mientras nosotros nos podamos mirar a los ojos con la gente del Sarare los de Sarare nos miren a nosotros en otros con los tameños nos abracemos calurosamente cuando nosotros sepamos el significado que han tenido todo el surgimiento de estos pueblos que tienen nombres de patriotas ¿por qué lo tienen? ¿por qué han prosperado? ¿por qué Arauquita y Tame tienen más de 400 años y todavía están en una situación que es deplorable? ¿por qué nosotros no hemos salido a emerger al mundo si tenemos posibilidades de conectarnos con el Pacífico con el Atlántico pero no estamos ni siquiera conectados con el Amparo cuando nosotros tengamos políticas fronterizas hay que decir decirle a los parlamentarios ¿dónde están las políticas ¿cierto? de estatuto de fronteras ¿por qué no desarrollamos todas esas armas que tenemos para hacer una integración y más con el continente? entonces debemos pensar en grande pero la fuente de la solución del problema está en la niñez y en la juventud y nosotros estamos comprometidos debemos ser obligatoriamente portaestandarte de la idea de que hay que sembrarle en la niñez y en la juventud el sentimiento real de lo que es la patria el sentimiento real de lo que es la araucanidad la araucanidad no es un sofisma de distracción no es una forma de vestir no es una forma de hablar y de cantar la araucanidad tiene que ser un sentimiento inspirador ¿no? una categoría muy importante de nuestras vidas el distintivo de nuestro carácter el alma llanera debe estar determinada por la araucanidad tenemos que abrazarnos las familias araucanas están divorciadas nosotros estamos divorciados con los municipios entre sí y tenemos que salir adelante estas pugnas que a veces se dan en los momentos electorales deberá ser oportunidad de confrontación de ideas que cada uno exponga sus puntos de vista que digamos porque yo anhelo ser el conductor de una sociedad quienes me acompañan porque no me acompañan aporten mi idea transformemos Arauca transformemos el departamento integrémonos a la orinoquia donde está la región yo veo que hablan de la región del caribe la región y nosotros donde está la región orinoquense o como la hayan llamado ahora últimamente nosotros tenemos que si no hacemos eso estaríamos quedándonos otra vez a la saga del momento histórico que nos ha correspondido vivir y es verdad y él digamos parte del reto de construir la transformación de Arauca pasa por mirarnos a los ojos como usted decía con los mismos araucanos porque hay también una tendencia que es válida no vamos a a esculpar aquí a nadie de fijar los problemas en el otro externo o sea hay por supuesto una deuda histórica del estado hay por supuesto una reivindicación que hay que hacer por el aporte que se ha hecho digamos con el agotamiento de los recursos naturales y las afectaciones de nuestro territorio hay mil cosas que nosotros podemos cuestionar de otros pero pareciese que hace falta un autocuestionamiento un autoexamen un autoanálisis que nos permita ser primero que todo francos con nosotros mismos internamente pero también con la otra persona y conversando mirándolo a los ojos intentando entender y ubicarse en el puesto del otro llegar a acuerdos porque digamos que aquí la confrontación y esto también usted lo decía la división que hay geográfica aparentemente de dos zonas geográficas ha servido también como excusa también como para para generar una división cultural o la quieren llamar social que al final de cuentas nos está jugando una mala pasada porque dentro de toda esa dentro de toda esa dinámica de los juegos de intereses algunos juegos de poder pues al final de cuentas lo que termina digamos el detrimento es sobre las decisiones que trasciendan las fronteras territoriales o que trasciendan las fronteras de unos intereses particulares y sean generales cuando nosotros pensamos el territorio digamos tenemos que pensar el territorio no como islas no como vamos a desarrollar un municipio y si desarrollamos el municipio se desarrolla el departamento no necesariamente eso es así hay que pensar en la complementariedad en la subsidiariedad en la solidaridad que debemos tener también nosotros como sociedad araucana nosotros tenemos aquí municipios como Crao Norte y Puerto Rondón muy pequeños que tienen las necesidades hay que apoyarlos y subsidiarlos en la medida de las posibilidades de los mismos araucanos tenemos unos polos que son básicamente Arauca Saravena y Tame con una capacidad política administrativa por ser la capital con un empuje comercial muy interesante y con unas condiciones geográficas muy propicias para actividades como el turismo que es en el caso de Tame tenemos que complementar entrar a complementariedad y empezar a pensar proyectos a concebir proyectos que sean más allá de las fronteras municipales que sean por supuesto regionales que involucren a varias entidades administrativas y todo eso todo eso por supuesto que son retos a futuro pero eso solo será posible cuando entendamos como sociedad como comunidad que el estar bien de unos es también el estar bien del otro y que no necesariamente eso es un juego de suma cero que si yo le quito a X se lo pongo a Y entonces Y está bien y él está viviendo mejor y X entonces que mejor dicho que se joda por decirlo de alguna manera cierto es una especie como de conciencia lo que hay que generar y es el reto que tenemos y hay que empezar entonces a proyectar el territorio desde esa perspectiva yo y lo hablábamos creo que la creo que 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 la riqueza que nos ha brindado la naturaleza creo que esa habilidad que nos que le ha brindado también a la naturaleza al llanero ese ese don genuino cierto ese repentismo esa capacidad es una riqueza invaluable yo creería que gran parte de la o sea la riqueza cultural del territorio es también la cuota inicial una gran parte de lo que podría ser la riqueza que proyectamos a futuro entendido bien no entendido como lo hablábamos esta mañana no como un simulacro de llaneridad no como un ejercicio simplemente de ponerse ciertas ropas y actuar de cierta manera un día específico sino esa apropiación cultural que como también usted muy bien lo dice viene de la educación y ahí creo que que está condensado todo lo que lo que planteamos profe ya ahí entramos como en la parte final del programa y usted lo ha esbozado durante todo lo ha dicho de alguna manera y también creo que lo hemos resaltado estamos en un momento culmen esto puede sonar a cliché eso lo dicen en todos momentos pero estamos en un momento histórico propicio porque primero las condiciones tan difíciles se convierten en una oportunidad también grande y también pues porque evidentemente no se puede resistir mucho más tiempo así hay que hacer algo para cambiarlo y hay que hacerlo algo desde lo positivo a lo propositivo usted cree que cuál debería ser el curso de acción por dónde deberíamos empezar para siquiera concebir idearnos unas unas rutas de salida ya pues hay cosas concretas como las que usted dice conectarnos con Venezuela cambiar la educación pero por dónde digamos por dónde empezar por dónde ir montando los primeros pasos hacia dónde apuntar los primeros esfuerzos bueno yo creo que que la situación constituye una telaraña muy compleja pero si cogemos el hilo conductor cierto el punto de partida de esa gran telaraña que tiene tantas ramificaciones podríamos creer que uno de los puntos nodales del problema existe en la forma como nosotros planteamos la educación moderna la historia que a veces es vista peyorativamente pues es el número de las sociedades cierto nosotros no podemos olvidar el pasado despreciar el pasado a veces lo tergiversamos pero no podemos excluir los procesos evolutivos el devenir de una sociedad para creer que el momento histórico más importante puede ser el que a nosotros nos ha tocado vivir entonces si nosotros lográramos que los medios de comunicación que la educación municipal y departamental confluyeran en la construcción de un pensamiento reivindicativo no podríamos hablar de la localidad porque generalmente la confunden con el localismo las sociedades que son piedemontanas creen que somos exclusivistas pero hay que pensar por ejemplo en una formación educativa que se ampare de pronto en una reflexión que produzca un nuevo acontecimiento y eso parte de la base de que nosotros sembremos germinemos un pensamiento un grado de conocimiento en los planteles educativos nosotros desde la academia hace 30 años venimos predicando por qué no se implanta la cátedra arauca en los planteles educativos y cuando nosotros concebimos la cátedra arauca la vislumbramos como una forma de enseñanza y de aprendizaje ¿cierto? de todos los procesos que han configurado esta sociedad tan actualmente heterogénea tan compleja tan divorciada como de un norte común y lograr entender que el educando porque esa experiencia la he vivido se nutre de ciertos acontecimientos que para ellos les parecen inclusive novelescos cómo se han transformado las sociedades cuál es el origen nuestro qué señalamientos principales tiene una sociedad ¿cierto? en la construcción de país en la construcción de esos criterios que vienen desde la revolución francesa de la equidad la justicia la igualdad la fraternité todas esas cuestiones que parecieran que son entelequias pueden ser realizables en alguna medida siempre y cuando inculquemos en la niñez y en la juventud los principios rectores que a veces condujeron unas sociedades anteriores a las nuestras el civismo los valores humanos el reconocimiento de de los constructores de la de la identidad de la idiosincrasia nuestra nosotros nosotros no somos frutos del azar nosotros somos consecuencias ¿cierto? de un patriarcado de un matriarcado de un determinismo volvamos a ese término ¿cierto? de que nos señaló el paisaje que nos enseñaron el telurismo los cantos de la sabana la mitología la cosmogonía indígena los principios rectores de esa sociedad primigenia como la uva que dicen que el principio del mundo es la tierra y que ellos aman la tierra y que la defienden incluso hasta con el suicidio cuando nosotros entendamos el modo de pensar de los demás y los confrontemos con nuestro pensamiento con nuestro esfuerzo y seamos coherentes con una forma de actuar en ese momento podríamos darle inicio a un nuevo proceso eso es lento pero el deber de quienes tienen la posibilidad de transmitir el conocimiento de compartirlo ¿cierto? y de delegarlo porque nosotros debemos dejar el testimonio para las nuevas generaciones me preocupa mucho que tienen cierto grado de apatía podría ser entendible pues porque si a ellos no les han hecho una narrativa fiel sincera ¿cierto? y crítica de lo que ha sido pues la formación de Arauca que nosotros solamente nos fuimos coleadores o tumbadores de toros ni toreros ni nadadores ni cruzadores de los ríos tempestuosos que también tenemos un origen tenemos una forma de querer de amar de sentir y debemos expresarlo no debemos ser tan mezquinos en dejar esa enseñanza están en hora de enseñar la cátedra de historia de Arauca que es la aglutinación de todas las ciencias sociales buscando que el muchacho de una manera transversal creo que lo llaman los educadores ¿cierto? aprenda todas las áreas del saber pero pensando en que eso le va a enriquecer el espíritu le va a dar mayores oportunidades en la vida y va a ser contribuyente necesario para que salga adelante una región que nosotros la cantamos tanto aparentemente la queremos demasiado pero nos pasa lo que a veces nos pasa con las mujeres las queremos demasiado pero no las cantamos no las loamos no las estimulamos entonces Arauca merece ese reconocimiento los poetas los cantantes los músicos los filósofos los filólogos todos los que se nos ocurra decir que tenemos alguna profesión liberal debemos acumularla para aportarla al trabajo que hagan los gerentes de la cosa pública para que la sociedad se nuclee vuelva a ser solidaria vuelvamos a compartir yo creo que que esa regresión no al buen salvaje pero si a una sociedad igualitaria societaria podría darse y es importante entonces entender que hay que volver al origen no para retomar esas costumbres de pronto ya superadas por la modernidad pero si para reivindicar lo que somos yo creo que aquí lo que me queda de conclusión para cerrar profe es que evidentemente hay un neoraucano llamémoslo así hay unas nuevas nuevas formas de ser araucanos pero ese neoraucano ese neoraucanismo tiene que reconocerse en su historia nosotros tenemos que volver a las fuentes históricas reivindicar y resignificar lo que ha sido la historia de Arauca no para hacer de pronto odas a los tiempos pasados sino para que estas nuevas generaciones se ubiquen en donde están y la importancia de lo que ha sido y para que podamos comprender esas diferentes formas de apropiación del territorio desde los indígenas ancestrales los aborígenes que han estado aquí desde siempre que estuvieron antes hasta por supuesto los colonizadores españoles que han tenido una gran influencia por supuesto las poblaciones afro que han llegado esclavizadas o libres pero que han estado acá en el territorio también aportando y después toda esa gran mezcla exuberante que termina siendo el llanero el llanero al final de cuentas es la mezcla de todas estas culturas y de todos estos fenotipos y de todos estos fenotipos y termina siendo esa expresión de la confluencia de toda esa riqueza tenemos que entenderlo nuestros jóvenes tienen que entenderlo nuestros jóvenes tienen que apropiarlo y tienen que entender porque cuando lo comprendan bien van a disfrutar mucho más el joropo van a valorar mucho más todo lo que significa el llano con sus faenas van a comprender mucho más lo que significan los cantos de vaquería o sea van a comprender aún mejor y van a querer aún mejor todo lo que ya nos ofrece esta tierra que es maravillosa entonces hay que retomar esos orígenes para darle un sentido a ese neovraucanismo a ese neovraucano y a partir de eso evidentemente reconocer las cosas que nos unen y construir un futuro común porque también el gran reto que tenemos es concebir un futuro y concebir una vida que a 5 10 20 50 años sea mejor que la que tenemos en la actualidad y que esa perspectiva positiva del futuro esté instaurada en todos ojalá por igual no solamente en algunos pocos sino que todos piensen que Arauca es una tierra en la cual es posible vivir cada vez mejor creo que es un enorme reto pero es la reflexión con la que me quedo agradeciéndole mucho que usted nos haya aceptado esta invitación valorándole mucho reconociéndole mucho el esfuerzo que usted realiza todos los días a través de la Academia de Historia y pues por supuesto invitando a la gente a que se acerque a la Academia allá hay unos documentos allá hay libros allá hay unas referencias hay una digamos está el profe que es una una persona que ha vivido muchos momentos y que también ha estudiado toda la historia de Arauca para que a través del repito el conocimiento de la historia y la reivindicación de la historia nosotros podamos empezar a construir un Arauca mejor profe muchas gracias y como se sintió usted el día de hoy no no me sentí en mis propias aguas yo quiero finalizar esto señalando que hay una palabra clave que es la unión alguna vez Jorge Luis Borges escribió un poema preguntándose por qué él quería tanto a Buenos Aires entonces decía ¿sabe por qué? porque no nos une el amor sino el espanto será por eso que te quiero tanto entonces aquí podríamos cambiarlo que nos una el amor y no el espanto a veces somos solidarios en el dolor ¿cierto? pero en los momentos cruciales en la forma de estimular los efluvios del corazón somos mezquinos yo creo que hay que claudicar muchas nimidades y muchas antipatías y dejar que el ego tome asiento para que produzcamos de verdad un sentimiento no unánime pero sí de aproximación a un estado de idealismo de este siglo yo creo de esa manera si unimos el conocimiento con la experiencia y con el buen ejemplo saldremos adelante profe muchas gracias y a todos los que nos han escuchado y nos han acompañado en este programa también muchas gracias los esperamos en un nuevo capítulo del podcast en comunidad un saludo muy cordial a todos y y y y y y